El mundo laboral evoluciona de forma vertiginosa y con él la manera de buscar trabajo o enfrentarse a un proceso de selección. Según el informe Global ADECO 2014, España se sitúa a la cabeza en la búsqueda de empleo a través de Internet, con un 69% de usuarios. Además, el 73% de los reclutadores utiliza las redes sociales como apoyo en sus labores de selección de personal. Pues sí, yo la verdad que la mayoría de trabajos que he tenido hasta ahora han sido buscados por Internet, sobre todo en InfoJob, que sí que salen bastante ofertas. Y bueno, por ahora gracias a Dios tengo trabajo y por ahora la búsqueda es un poco ahí, ahora a través de redes sociales, Likening y todo eso, pues es donde te captan un poco. Así, la red abre un amplio abanico de posibilidades que el candidato sabe aprovechar. Puedes buscar más empleos, puedes buscar mucho más empleos que no yendo entrevista por entrevista, es más cómodo. Hombre, sí, tienes un mercado muy abierto, ¿no? Rápidamente ves todo lo que puede haber, pero vamos, no creo que sea la solución. Pues que puedes buscar trabajo desde casa sin moverte y puedes encontrar más opciones de forma fácil. Tienes la ventaja de que, por ejemplo, en una hora o dos horas puedes tener un montón de contactos, o bastante más contactos, que si te lias a patear una empresa, una calle, una ciudad y tal y cual. Muchos más sitios. Es decir, puedes buscar, si buscas en la zona, tú solo puedes encontrar desde la zona, pero por Internet puedes ir a otras provincias, a muchos más lados. Construir una red de contactos, participar en blogs y grupos en red. Este dinamismo es esencial para posicionarse como una persona proactiva. En conclusión, Internet nos ofrece infinidad de herramientas útiles a la hora de buscar trabajo.